...paya en el motor que podría provocar un incendio. Se trata de 125,000 modelos Escape, Maverick y también Lincoln Cross Air. Ford aconseja lo siguiente a conductores que se estacionan rápidamente y apaguen el motor si escuchan, por ejemplo, algún ruido inesperado, pierden potencia o ven humo. Los dueños van a ser notificados sobre este problema a partir del 12 de julio.